Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yacel y soy submonitor de Zumba. Hoy vamos con una sesión y empezamos. Música. Eso es. Vamos a calentar. Vamos lado a lado. Eso es. Otro paso. Un, dos, tres. Vamos a ir calentando. Eso. Un, eso. Vamos calentando poco a poco. Bien, mi brazo. Bien, mi brazo. Bien. Vamos con la energía. Vamos atrás. Eso. Moviendo esas piernas. Eso. Bien vacío. Dos. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Paso. Paso adelante. Paso atrás. Paso adelante. Paso atrás. 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 Paso atrás Brazos y piernas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, cierro. 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 Vamos con pierna. Eso. Sube. Volvemos a respirar. Un, dos, pata. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ahora con vueltas. Con vueltas. Repetimos. Ahora, para otro lado. Cambio. Eso es. Brazos y piernas. Brazos y piernas. Vuelvo. Paso. Moviendo en esa pierna. Moviendo en la lina. Sub. 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 eso es, muy bien lo han hecho muy bien vamos a la próxima canción respiren lento, tomen agua que ya viene eso es, cuatro pasos termina con palma uno, dos, tres palma suelten los hombros que mima eso es, muy bien un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres hombros repetimos vamos uno, dos, tres uno, dos otro lado uno eso eso un poco más hilo ah, camino para atrás cuatro pasos eso es tirando a rodilla a los lados eso brazo contrario cuerpo boom boom eso estamos terminando viene la próxima canción eso, tomen agua rápido que esto sigue, esto no se para lo han hecho muy bien hasta ahora eso es seguimos, seguimos, energía arriba 1, 2, 3, 4, 1 1, 2 eso es 2 pasos 1, 2 1, 2 1, 2 ok eso es muevo brazo atrás 1, 2 eso es vamos, 2 pasos 1, 2 3, 4 3, 4 2, 3, 4 ahí suelto hombro pum, por avante por avante pum 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 2 3 Nos vemos con los dos Nos vemos más fácil Pasando por delante 1, 2, 4 1, 2, 3 Ahora adelante 1, 3, 5 1, 2, 3 1, 2, 3 Eso es Muy bien, ya hemos gastado energía Estamos sudando Todo bien Respiramos, tomamos agua Y seguimos Vamos a hacer un poquito Báiles con un poquito de pierna Una, 2, 3, 5 6, 7, 8 Retira 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Eso es Vamos a ir Vamos, vamos, vamos Eso, suelto Y dale Eso va a ir Eso, suelto bien Eso, suelto bien Delante, detrás Delante, detrás Eso, suelto 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 Muy bien, eso ha sido todo por hoy Los espero la próxima semana Espero que les haya gustado la clase Te espero de la próxima Claro ALEG 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 ALEG